Hey, hola, ¿cómo están? Sean de nuevo bienvenidos a Swinish PP Cleaners, y como ya vieron en el título, hoy haremos hacer una base dinosaurio, ¿ok? Esta base dinosaurio les va a servir para hacer figuras que voy a hacer más adelante, como obviamente dinosaurios, ¡ah, no me digas! Para empezar, vamos a necesitar el color de su dinosaurio de preferencia, yo en especial voy a usar este amarillo con verde, si es que no me falla mi daltonismo. Vamos a empezar a tomar uno, cortamos un tal de todos, y luego tres. Ok, el pedacito que vamos a usar solamente tres, y este pedacito que sobre, guárdenlo muy bien, ya que toda la pedacería que lleguemos a, ¿cómo le decimos?, a dejar de sobra, las podemos reutilizar y así ya no desperdician tanto. Ok, vamos a tomar dos, vamos a hacer un tache, vamos a doblar bien, apretar muy bien aquí en el centro, después vamos a hacer un asterisco, doblamos, ok, vamos a tomar otro, vamos a doblar aquí, vamos a dar una vuelta en el primero, pasamos al segundo, doblamos, luego al tercero, y así sucesivamente, los que ya conocen este tipo de enredado, ya debería ser muy fácil para ellos. Ok, que por cierto, déjenme esperar, déjenme un segundo, listo, perdón, perdón por las dificultades, vamos a seguir enredando, y así, vamos a enredar, y hacer este efecto como si fuera una olla o un plato, vamos a hacer esto, vamos a utilizar como unos tres o cuatro, dependiendo de qué tan grande quieran hacer la cabeza del dinosaurio. Que por cierto, este video está hecho especialmente para NistaWolfNu, que de hecho me recomiendo hacer este video, y yo con muchos lo voy a hacer, así que hola, hola desde México para España, y seguimos, es como hacer la base medusa, ya para muchos ya la conocen, y ya muchos saben hacer este enredado, si tú ya sabes hacer este enredado, adelántate hasta que ya tenga la cabeza así lista, y te ahorras unos segundos, o minutos, acá vamos a seguir, este es el segundo, vamos a tomar el tercero, vamos a seguir, vamos a seguir, el tercero, y creo que si vamos a empezar el cuarto, a ver si terminamos de hacer esto, recuerden que hay un concurso, y de hecho el video del concurso es el video anterior, así que chequenlo, y participen, ok, vamos a, juntar las puntas, y apretar, ok, no tiene que quedarlo así medio, chistoso, después solamente tomamos el pedazo que nos sobró, y hacemos esto, como si fuera un pequeño, es que no sé si haya niños, ya sabrán los, los grandes que hizo, blu 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 blu, después vamos a tomar, mi pipi es blanco, de hecho vamos a tomar tres, y los vamos a cortar, a la mitad, pueden tomarlos, al mismo tiempo, o en uno en uno, y listo, pero yo ya los tengo, previamente cortados, ok, vamos a tomar estos tres, blancos, recuerden blancos, no el color de la piel, sino blancos, vamos a dar una vuelta, y vamos a torcer, y vamos a torcer, tomamos, vamos a tomar estos, y dejamos un espacio sin colita, y vamos a hacer lo mismo así, que estas van a ser, sus patitas, recuerden, esto solamente es el video, de la base, y en el próximo video, les voy a enseñar, como hacer un estegosaurio, y un t-rex, ok, ok, para aclarar, para hacer el t-rex, solamente podemos aportarnos, la manita, y todo lo, se lo explicaré, en el próximo video, ok, este es el video, de como hacer una base, dinosaurio, recuerden, este es el color de la piel, y este es el color, de las garras, pero, ya verán, porque es blanco, ok, espero les haya gustado, el pequeño video, recuerden, hay un concurso, y suscríbanse, dale like, compartan, y participen, eso es por todo, gracias, dije, gracias por todo, que tengo, problemas de la, gripa, está lloviendo mucho en México, ok, cuídense, chau.